... ... Sí, sí que... ¡Sí señor! ¿Qué te gusta? ¡Echo! Nada habildo bueno Vaya pepino ¿Lo pensamos o qué? Sí, yo creo que... 1.900 kg Vamos a pesarlo Me calculo yo Tengo una boca El peso está aquí El otro día me he comprado una báscula de rampala, macho Espera, ahí está Espera Ahora Yo creo que 1.900 kg 1.710 kg Bueno, pues mira Está más vacío de lo que pensaba Sí que te he dicho que estaba un poco flojo Pero mira Es guapo, ¿eh? Sí, señor Muy bueno Eso es muy feo de todas formas Pero vamos, así se ve un poco menos Hacemos unas fotos A ver, pues paramos el vídeo